¿Quieres partir con la siguiente entrevista? Sí, porque la creación del Registro Nacional de Obligados Alimentarios permitió que se duplicaran el número de retenciones por pensión alimenticia. Este es un mecanismo que se creó vía ley para garantizar justamente que el sustento llegue a menores y también a mayores en situación de discapacidad o declarados incapaces, y también para facilitar el acceso a los recursos tanto a padres, madres como tutores. Al registro llegan los oficios expedidos por el Poder Judicial en casos de pensión alimenticia. Vamos a hablar de qué cambios ha implicado este registro. Para eso estamos en contacto con Daniela Barindelli, que es directora del Banco de Previsión Social. Daniela, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias a ti. Gracias. ¿Qué innovación supuso este registro? ¿Cuál era el problema que se intentaba solucionar y qué fue lo que logró? Bueno, antes de que existiese el registro, los administradores de los menores, o sea, las personas que estaban a cargo de los menores que tenían derecho a la pensión, tenían que correr atrás del obligado alimentario, de dónde trabajaba el obligado alimentario para que se le hiciese la correspondiente retención. Después del registro que se implementó este mecanismo, todo se hizo mucho más fácil, porque los oficios llegan al registro de obligados alimentarios que funciona en la órbita del Banco de Previsión Social, y es el RENOA quien, en base a la base de datos de personas que tenemos, comunica a las empresas donde el obligado trabaja de la obligación que tiene de realizarle la retención y todos los datos que vienen en el oficio. ¿Cuál es el porcentaje de retención que se le debe realizar? ¿En qué cuentas bancarias se tiene que depositar esa retención? ¿Quiénes son los administradores o las administradoras de lo mismo? De la misma forma que cuando esa persona se da de baja en una empresa, RENOA, o sea, el Banco de Previsión Social, también se entera y comunica a la sede judicial que esa persona ya no está trabajando más en ese lugar. Si el Banco de Previsión Social es el que le comienza a pagar una prestación, porque la persona comienza a cobrar un subsidio, ya sea de desempleo o de enfermedad, es el propio EPS quien hace la retención y quien vierte a los administradores para que llegue al menor o al mayor incapaz. Entonces, todo esto ha facilitado mucho en tiempos y en procedimientos. Para Indeli, ¿qué pasa con las personas que pasan a trabajar a la informalidad? Que estaban en un sistema formal, a las cuales se encuentra fácilmente, se les puede retener de su salario, como usted lo explicaba. ¿Cuándo esas personas dejan ese trabajo y pasan a trabajar en un sistema informal? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede tomar alguna medida? Bueno, no, eso ahí ya escapa y escapan de los controles que se pueden hacer. Porque todo este mecanismo funciona dentro de las personas que se encuentran inscriptas en el régimen formal, o que están trabajando formalmente y que están cotizando al banco de previsión social, o que están cobrando algún subsidio o alguna prestación del BPS. Pueden ser también personas que estén cobrando pensiones, jubilaciones, también en ese caso se realizan todas las retenciones. O incluso las personas que trabajan en la construcción, que cobran aguinaldos, licencias, salarios vacacionales, que paga el banco de previsión social, también sobre ellos se hace la retención. Ahora, cuando la persona está en un régimen de informalidad, en ese caso este mecanismo lamentablemente no funciona. Yo decía al inicio que a partir de la instrumentación del registro se habían duplicado la cantidad de retenciones de pensiones alimenticias. ¿Ustedes lo achacan directamente a las facilidades que implica el registro o también puede haber otros factores que estén jugando allí? A ver, nosotros creemos que el registro realmente ha facilitado mucho todo el procedimiento. Creemos también que debido a la pandemia y que el Banco de Previsión Social se vio muy incrementado los subsidios que pagó, también las retenciones que hizo sobre los mismos colaboraron mucho en el incremento de las retenciones. Es una realidad que la cantidad de inscriptos que hay en el registro de obligados alimentarios ha crecido mucho en números. En el año 2018 fueron 10.363 personas el promedio de inscriptos en el año y ahora entre enero y junio del 2021 estamos hablando de casi 35.000 personas, 39.959, entonces realmente se ha visto incrementar. ¿Y en eso tiene que ver Barindeli que incorporaran casos previos a la creación del RENOA que se creó en 2017? ¿Se incorporaron casos que estaban desde antes de la creación de esta ley? Exactamente, el RENOA se creó en el año 2018 y a partir de ese momento todos los oficios comenzaron a llegar al registro. Los anteriores al mismo no es obligatorio la llegada y de hecho eso no ocurría. Entonces, durante la pandemia se hizo un acuerdo con el Poder Judicial a efectos de permitir que todos los administradores de retenciones que quisiesen que las mismas estuviesen inscritas en el registro de obligados alimentarios para que todos los mecanismos de los que hablaba anteriormente fuesen de esa manera y les facilitaran, podían pedir al Poder Judicial que enviara por e-mail simplemente el oficio para que se inscribiese. Entonces, eso también hizo que se incrementara el número de obligados inscritos. Muy bien. Daniela Barindeli, directora del Banco de Provisión Social, muchas gracias por estas explicaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.